hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la firma diseñadora automotriz pininfarina porque pininfarina se apunta al mundo de los camiones 100% eléctricos con gozin y bueno como sabemos está esta firma de diseño automotriz anticipó esta nueva línea de camiones totalmente ecológicos que va a fabricar esta misma esta misma empresa especializada en máquinas de máquinas de transporte y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno desde su larga historia como firma de diseño automotriz la italiana pininfarina se enfrentó a todo tipo de encargos pero en los años recientes con su lanzamiento incluso como fabricante de automóviles se ha visto a través con plataformas modulares para vehículos totalmente eléctricos o incluso un simulador ahora la casa la casa automotriz italiana sorprende con la primera imagen de una nueva línea de camiones totalmente eléctricos que van a nacer precisamente del lápiz de la mismísima diseñadora italiana y que serán fabricados por una marca llamada gozin bueno como sabemos esta misma empresa está especializada en vehículos y productos de transporte y logística y con la ayuda de la mencionada pinifarina pretenden dar a dar luz a este grupo de de máquinas de transporte que van a contar con una innovadora plataforma modular tipo skateboard que va a permitir albergar desde sistemas eléctricos de batería hasta también máquinas de hidrógeno bueno entre ellos se encuentra el llamado clase 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 8 que va a ofrecer como autonomía 1200 kilómetros hasta camiones más pequeños para un uso más para usos más urbanos incluso habrá espacio para camiones de servicios por ejemplo para de y para para hacer vehículos de construcción o recolectores de basura aunque lo más llamativo es también la que también tienen en mente la creación de un auténtico camión de carreras bueno por ahora pinifarina se limitó a ofrecer esta imagen a modo de teaser que cuenta con cuatro diferentes modelos eso sí con un mismo rostro para diferentes tamaños aunque viendo las intenciones de estas dos marcas podrían ser finalmente mucho más y al parecer su diseño inteligente va más allá de la parte exterior bueno bueno la cabina tiene que estar alineada con las nuevas necesidades de movilidad debe ser el vehículo entre el conductor y su misión entre el camión y su entorno tiene que ser limpio seguro amigable pero también inteligente para funcionar con un alto nivel de eficiencia y tiene que tener una firma que verdura en el tiempo eso es lo que dice el director ejecutivo de la marca gaussin christoph gaussin pinifarinas no sólo ha diseñado una cabina moderna y de gran apariencia sino también ha creado una una historia transgeneracional en gaussin por supuesto estamos trabajando para mejorar el trabajo de nuestros clientes pero también para ofrecer el mejor planeta posible a las próximas generaciones precisamente por eso hemos decidido colaborar con pinifarina y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao